Karim, el príncipe Karim, Karim, tu acto de presencia por estos previos, ¿a qué se debe? Cachicha.com Espérate, vamos a decir una cosa, ¿tú te recuerdas lo de ayer? Perdón, la semana pasada. La pasada semana, que me dices... La semana antepasada. De nuevo, de nuevo. Anda la madre, qué problema. Karim o Danilo, ¿no? Karim. Karim. O Danilo. Karim o Danilo. Karim. Ok. ¿Y Danilo? No. Danilo, ¿qué? No. ¿Qué pasó con Danilo? Karim, ¿tú preparaste al público, fue? Sí, lo preparo. El mejor presidente que ha pasado por este país, a Milo Medina. ¿Qué es esto, Karim? Yo lo hice hasta en número. En número. En número. Tenemos 100 hojas y le vamos a ver qué porcentaje quieren a Karim. Ok, tú le hiciste el número. Esto es una especie de evaluación. Exactamente. Sí, pero vamos a hablar de cosas prácticas. El próximo sábado es el Día del Padre en la República Dominicana. Se va a dedicar el Día del Padre, gracias a Pegatigaracuel, Pachá, con Karim. Más de medio de millón de pesos en electrodomésticos. Más de medio de millón de pesos en electrodomésticos, gracias a Karim. Háblame de eso, Karim. Pachá, háblame de eso, Pachá. Pachá, háblame de eso. Qué tú traes para el próximo sábado aquí en vivo, para los padres. Lo que tú me pediste, televisiones, relojes, mesa de dominó. Televisores, plasma, nevera, estufa, lavadora, Discovery Home. Exactamente. Y esa juventud, Karim, Karim. Karim con la juventud, en el alma y la voz del pueblo, dándose su baño. Karim, te queremos. Hay un corte allá arriba. Vamos a ver qué nos dice Karim. Buen, chaval hoy. Vamos a ver qué nos dice Karim. Ya ustedes saben, mi gente, que yo no fallo. Tú eres necesario para un cambio. Se puede. Eso es, eso es implementar la violencia. No, no, eso es implementar la violencia con almas terroristas. Eso es implementar la violencia, Karim, por Dios. Deja algo para el próximo sábado. Te queremos, Karim. Bendiciones. Espérate, pero mira esto, mira esto. Hicimos una encuesta aquí, en número, y parece que estoy 100 a 0. ¿Cuánto? Mira, ahí, Dani, ¿y dónde está la gente de Dani? Déjalo así. Gracias, Karim. Te queremos. Karim, abuna va. Gracias, Karim. Gracias, Karim.